¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡No te lucharas tanto! ¡Para que no te duela! Ella no sabe de amores Ni de que hay nada buena Y para retrasarte En cualquier momento, vas a llorar con ganas, eso sí te lo advierto, no quieras confundirme, que no de este la quiero, te escucho tan seguro, y siento mucho miedo, por ella doy la vida, como a lastimarme, si lo único que hago, es que por entregarle, entiendo lo que sientes, también pasé por eso, y te lo estoy diciendo, porque lo más seguro, que a ti también te mire, como un pasatiempo. Esas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por siempre, de años, de vez que estamos allí, Despierta, joven y despierta, día que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió, y ya está la mañana, en que vengo a saludarte, Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte, ya que ya amaneció, ya la luz del día nos dio, Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Ahí están, con los regalos y las felicitaciones. Un placer haberlos tenido muchachos, de verdad, mi amor para ustedes, aquí están sus fans, y este muchachón. Un placer haberlos tenido muchachos, de verdad, mi amor para ustedes, aquí están sus fans, y este muchachón. Un placer haberlos tenido muchachos, de verdad, mi amor para ustedes, aquí están sus fans, y este muchachón. Un placer haberlos tenido muchachos, de verdad, mi amor para ustedes, aquí están sus fans, y este muchachón. Un placer haberlos tenido muchachos, de verdad, mi amor para ustedes, aquí están sus fans, y este muchachón. Un placer haberlos tenido muchachos, de verdad. Un placer haberlos tenido muchachos, de verdad, mi amor para ustedes, aquí están sus fans. Gracias. Gracias.